Mi nombre es Lisa Videla, yo soy astrónoma del Observatorio ALMA, estudié en la Universidad de Chile, me doctoré y por eso formé parte de este proyecto maravilloso de promover las vocaciones científicas en niñas interesadas en las carreras STEM. Formé parte también del primer evento que se hizo Provoca y dentro de las citas rápidas que hicimos con las niñas y fue muy emocionante ver el interés en ellas por estas carreras y darse cuenta que ellas tienen las mismas preguntas que tenía uno cuando era estudiante y estaba en su lugar. El proyecto que hice fue ir a dar una charla y dialogar con las niñas del tercero medio del colegio donde estudian mis hijos, del cual yo también soy exalumna, por lo tanto quise acercarme a ellas para contarles un poco sobre cómo está Chile comparado con Latinoamérica y en particular en todas las áreas del conocimiento, pero sobre todo en astronomía y las carreras STEM, mostrarles que las mujeres están subrepresentadas en las áreas STEM, contarles un poco de cómo fue la experiencia de vida y acercarme a ellas como exalumna y actual apoderada, invitarlas a que si necesitaban apoyo, si necesitaban una historia, un modelo de rol, si necesitaban compañía o necesitaran o les gustara conocer, presentarme con ellas y dejarles mi contacto y saber cuáles eran sus intenciones en general. Entonces esta mentoría, esta capacitación, esto que nos enseñan a nosotros a ayudar y apoyar, acompañar a las niñas que estén interesadas y que se sienten un poco de repente perdidas o un poco inseguras de lo que están haciendo, poder acompañarlas es fantástico y poder ser un modelo de rol para ellas, ser una compañía, un apoyo y empujarlas y darles como que buscan más empeño y más ganas enseguida de acá. ¡Gracias!